Atención a este sujeto que ingresa con una bolsa en las manos, es el loco fitness en acción y está buscando zapatillas en una conocida tienda de la cuadra 6 del Girón, Leticia. No puede llevarse esta caja con zapatillas, pero sí se lleva otras prendas costosas. ¿Por qué el personal del grupo Terna lo está interviniendo y lo está conduciendo a la dependencia policial? ¿Qué te sacó? ¿Por coger una zapatilla? Cogí unas zapatillas. ¿Qué más has cogido? Intenté, perdón, no cogí. ¿Qué? A ver, a ver, registra ahí. A ver, registra, registra. ¿Y ahí eso? Nada más, nada más. A ver, a ver. ¿Y esas prendas? Una casaca negra. ¿Ya? Un buzo negro. ¿Ya? Aquí otra casaca negra que se puede apreciar. ¿Ya? ¿Y por qué no lo guardas ahí tú, esa casaca? ¿Una casaca más? Es mía, es mía. ¿Es tuya? ¿Por qué te pones doble casaca? Por el frío. ¿Por el frío? Ya, ya. ¿Y esa casaca que está guardada en tus partes íntimas? Sí, esa sí, jefe. ¿Dónde lo robó? De una tienda, de un centro de acá, de Leticia, amigo. Sin vergüenza alguna, confiesa su delito y hasta se autodenomina tendero. ¿Cuántas veces has sido intervenido tú por la policía? Ya hace, hace mucho tiempo, sí. ¿Pero qué motivo? Por tendero. ¿Tendero? Sí. Ah, por la misma modalidad, ¿no es casualidad entonces? Sí, pero anteriormente. ¿Qué año? Bueno, ya hace medio año. El tendero fue identificado como Luis Alfredo Cristóbal Seguil, de 37 años. Ahora afrontará un proceso judicial por hurto. La policía devolvió las prendas robadas a la tienda. Este sujeto, pues, se dedicaba a robar ropas deportivas de reconocidas marcas. Ese era su mozo operandi. Ingresaba a las tiendas deportivas, visualizaba el precio, visualizaba la talla. Y ese, en un descuido de la vendedora, se apropiaba de los objetos, tanto así como zapatillas, como también buzos. El valor de las prendas robadas supera los 1.200 soles. Y por reincidente que es, el loco fitness podría resultar en prisión.